Saludos a todos. ¿Se acuerdan que hace tiempo les había hablado de los problemas en los pies? ¿Cómo los pies pueden cambiar tu postura y causarte dolores a ti de espalda? Inclusive, dolores en los pies después de estar mucho tiempo trabajando. Pues, hace un tiempito te expliqué, por ejemplo, que dependiendo cómo están los pies, la forma de tus pies puede causarte que otras partes del cuerpo se afecten, ¿verdad que sí? Pues hoy te voy a enseñar cómo se afectan los pies y por qué es importante cuidarse los pies y obviamente el problema de la postura. Te lo voy a enseñar compartiendo contigo mis pies.